así como venden el tamarindo ya ya sacado ya pelado ya sólo listo para ser fresco así lo ven también es súper obviamente en el tiempo del mero y en el mercado más que todos mira que el día y barrimos con la norma y salamos un montón y lo echamos a la basura y de ahí llega la gladia a sacar todas las bolsas de la basura brava andaba la gladia y me dijo mira esos estos bichos huevones que tenés decirle a tu hija primero porque es la primera huevona no porque como nosotros preguntamos nosotros preguntamos los botamos los sacamos aparte no voten los dijeros a la mexicana y la patita y sabe que me dijo la gladi que ella los sacó de la cáscara y dice que después lo llegaron a pedir la mexicana y la patita y dice que 5 libras y más que rico porque es de la cita porque como yo vivía a la palma y toda la cosa es entonces lo que yo hasta antes era como velarlo pero estaban como tres o cuatro que están ahí está la sede que todavía sobrevivido uno pero ahí había otro más creo yo antes vivió mi papá ahí y no me acuerdo quién es más pero el mismo no había otro señor dijo y el otro señor pero él lo mataron ahí y ahí la cargaron y ahí estaba cargado y ahí sentate que hay cisterna el que está ahí por la cisterna el que está ahí por la cocina el palo que el fuego se apesta preguntaba la norma y no estaba cargado de arriba que para que lo sacan la basura ya va sacan al bar de la hoja la norma de la de la de la lámina pero van la basura tamarín también ese día este puse abajo es que no va a salir mucho no va a salir está seco para malas piedras aquí bueno que ya traían uno creo que ya está mejorcito eso no tiene llaves y aquí ya está seco todo está seco ya aquí ya no quiere este pura maraca pero menos hay maraca maraca no está dale maraca 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 no bebé viejo no hay nada está seco qué rico está guau ya me llené mmm qué rico está guau que yo rico, rico es que no solo una es que yo creo que se pasaron de fecha porque dicen que porque dicen que sabe a patas chucas y nada que ver es que no es que sabe es el olor es que mi pregunta es alguien ya ha probado las patas chucas que dice que sabe es el olor es que el sabor que tiene como amargo es que si quiere pero no es amargo no es que es mielita dulce hija es que está dulce yo siento que el que lleve más patas chucas vamos a ver es que se rasca y que huele no pero es la única manera que vas a ver este sí tiene mielita no no es de esto toque oiga la chica este está bueno eh oiga la chica este sí sabe diferente voy a rascar el nancy me lo huele y después huele va a mal al cama olor a nancy vamos a ver al mando que me lo va a hueler por nosotros al mando te la va a chupar el dedo a ver olor a nancy miranda olor a nancy 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 el nace de la chistín la darle quiere probar es que tiene sabor a para que sienta pues no probarlo y que sabe carajo y es proteína a la vez aquí no hay una gran serpiente de salir camarada allí vive en una grama saco le dicen ya valer otro y todo lo que están picados y está bueno para marlos acostumbrado a comer gusanitos y gusanotes y como se mata el gusano y como se mata el gusano el gusano se mata así se mata así se mata así se mata así muere gusano muere muere gusano muere muere gusano muere y muere el gusano no es que no me quedó la cabeza adentro no es normal marlon no pasa nada no lo gusta no te quedas comido este es un baby es normal es que está bueno a eso le encanta que lo dali se lo diga ahorita ni me hablo oiga a ver de donde ha venido no mal que no le gusta el carajo y va de darle va de probar y probar a ver si me entra y me entra y me entra y ya veo que se lleva uno para darla a ver caso que le puede decir a esta mujer no es que cama estoy tratando de que mi paladar soporte como que el lunes no fue suficiente como que el lunes no fue suficiente no no le cansó definitivamente dice que va a cantar nunca ya marco lo siento porque siempre quiero yo de pequeña me peleaba con la actriz por comer el carajo porque tenían palo le vamos a robar a la nieta y luego le robamos nos comimos así pasamos yo no lo veo comiendo el carajo es que es rico el carajo no te veo comiendo el carajo Joshua no le gusta Joshua gracias que es grande gracias gracias no le quiero decir no le la ve si no quiero no le la ve si no quiero no le la ve si no quiero mire esto vaya a ver si para que le haya hecho a Joshua vaya a Joshua cómerlo mire papá como eso a ver eso está rico chupando chupando si déjala del casino venga a ver como es chupar chup D chupar si puede pero esto chupara élo 다른 lo puedes chupar no te cuesta cabrón aaaaaaaaaaaaaaaaaav ve pero venga como le hace chupando el carajo si hay que ver cómo le hace ahhh No, no le hice así Este ya no sirve, va a estar seco Vaya vos, ¿crees? Hay que enseñarnos, hay que ser experta en eso, la lengüita No, 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 yo me dio pena Dele, hombre Nadie te va a juzgar Es que el chico quiere aprender, va, chico La gorda que le explique, la gorda Para comer carajo Como es, como es Uy, qué rico Dale más Es que si le ha gustado Desde que cumplió 18 años se ha vuelto así bien Yo ni he dicho nada Demasiado sangre Ya tenemos los ganados Vamos a pelar No hay piedras No hay piedras Hay piedras allá Vamos a pelar carajo Podrá hacer chistes y malabares con esto Claro, hijo, si puede Como el chete no va a poder con esto Pero funciona más Yo, boba, pero funciona más que todo este movimiento Y que todos tiran para arriba Lo tira, lo tira, dice, para arriba Y lo cacha Para arriba, para abajo, para un lado Para otro Ver si están ganadas Hoy andamos en familiar ¿Qué significa Sangana? Cochina de la mente ¿Qué significa Sangana? No, pero ustedes no vieron La Ivana comiendo el carajo Y la Meli le sigue el carajo Sí, de verdad Agarra el carajo Y dice Ay, me acuerdo del diablo Dice Ay, no Acá me cuento el diablo Porque el de aquí No creo, cama Pues sí, pebé ¿Por qué es él? Le he visto Le he visto Como corta los carajos Ah, he visto como corta los carajos Es que así Ve como esta hierra Que tenía Marlo Es que le quitan la inspiración A una comiendo el carajo Pues sí Al final ni vimos como lo comía No, es que me quitan la inspiración ¿Por qué? Porque la Yoli Yolita estaba bien engreída Que según Tena ya estaba viendo Según Tena Tenía que haber una metida La Yoli tenía que hacer A mí lo que me gusta de esto De carajo Que bien cabal Van así las cositas Bien formadita Como que la mandaran La semilla también es bien bonita Bien lisita Bien formadita ¿Cómo qué talla le da esta semilla? Como semilla de zapote Pero en pequeño No, no, verdad doña Nicolás Cucucha Ya no, verdad? No No, caminando No, caminando Es la que él puede ir ¿Cómo le vamos a llamar a esta? Caraguada La La Caraguada Sí, puede ser la caraguada Caraguada Caraguando 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 con los Con la plaga No, le vamos a llamar La caraguada con Don Johnny No, con la plaga No, pero con los caraguas No había entendido No había entendido No había entendido Caraguada 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 Ellos pudieran mover este palo para allá en frente de la sede Encontré un pipián de montaña Pues es la ¿Qué habla de Marlon? Yo encontré uno de ciudad Uno de mercado Bueno